Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy es Nochebuena, vamos a cantar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hoy me como un pollo! ¡Feliz Navidad! ¡Me voy a coser un pollo gigante! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Estoy bien, vamos a celebrar todos juntos la Navidad! ¡Lo pasaremos genial aquí en la casa de Maita, que es tu fin, chicos! ¡Muy buenas a todos! Soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en un día muy especial. ¡Hoy es el día de Nochebuena en la casa de Maita y tu fin! ¡Y venga, limpia la casa para que todo esté reluciente para la cena de Navidad! ¡Mientras tanto, veis que Hank y Ben ya empiezan a tener hombre! ¡Están haciendo estómago, chicos, para poder comer toda la cena de Navidad! ¡Y también ha aparecido un platillo volante de arena! ¡Es genial! ¡Bien, Becca! ¡Tienes que ir a comer! ¡Va a ser ya la hora, chicos! ¡Ya llega la hora de la cena de Navidad! ¡Tú, os a la mesa! ¡Hank, tú también! ¡Tú! ¡Fijaos! ¡Tú han estado cocinando toda la cena de Navidad! ¡Genial, Tom! ¡Lo has hecho estupendo! ¡Ahora, a la mesa, Tom! ¡Y Gilles! ¡Es muy importante que cojamos los alimentos, chicos! ¡Los necesitamos para la cena! ¡Y vamos a plantar semillas! ¡No olvidéis que también tenemos la cena de fin de año! ¡Así que es importante tener comida para toda esta semana! ¡Vamos, Gilles! ¡A la mesa! ¡Ya están todos preparados, chicos! ¡Para la cena de Navidad! ¡Todos tienen mucha hambre! ¡Es un día para celebrar todos juntos, chicos! ¡Y lo pasaremos genial en estas fechas! ¡Luego celebaremos una fiesta! ¡Fijaos lo que ha preparado Tom para Navidad! ¡Has preparado un pollo asado con patatitas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chicos! ¡Vamos a empezar a dar pollo a todos! ¡Mmm! ¡Se les hace la boca agua! ¡Fijaos! ¡Qué bueno! ¡Un pollo para Tom! ¡Uy, qué bueno está Tom! ¡Un pollo para Gilles! ¡Y un pollo para Ángela! ¡Vamos a darle otro pollo para Tom! ¡Otro pollo para Gilles! ¡Ay, parece que no me gustó el pollo a Gilles! ¡Come, Gilles! ¡Come! ¡Estás bien, ¿no? ¡Pues otro para Tom! ¡Y otro para Ángela! ¡Está buenísimo el pollo, chicos! ¡Y así asado con patatitas, pues imaginaros! ¡Es que tiene que estar buenísimo! ¡Tom ya se ha comido cuatro pollos! ¡Y este es el quinto! ¡Oh! ¡Vamos a ver si los demás pueden comer! ¡Ángela, come! ¡Mata a Hank! ¡Le daremos pollo a Hank! ¡Venga, Hank, come! ¡Tom! ¡Venga! ¡Pues deja a Beca! ¡Que también quiere comer! ¡Los que no van a comer, chicos! ¡Por favor, que vayan saliendo! ¡Hay pollo para todos, chicos! ¡Para Beca! ¡Y para Hank! ¡Venga, Beca! ¡Falta Hank! ¡Y falta Ben! ¡Quiero! ¡Es el único que falta! ¡Han! ¡Come pollo! ¡Y también otro pollo para Ben! ¡Pollo para Hank! ¡Y pollo para Ben! ¡Venga, Ben! ¡Cómelo! ¡Bravo! ¡Está buenísimo! ¡Otro para Hank! ¡Cuántos te has comido ya, Hank! ¡Tú has comido como diez! ¡Oh, parece que Ben ya no puede más! ¡No tiene más hambre! ¡Todos están llenos, chicos! ¡La cena de Navidad ha acabado! ¡No! ¡No es hora de dormir, chicos! ¡Es hora de festejar! ¡Primero vámonos de viaje! ¡Primero vámonos de viaje! ¡Primero vámonos de viaje! ¡Más monedas, chicos! ¡Semillas! ¡Un grano! ¡Injecciones! ¡Bien! ¡Vamos a hacer una cosa, chicos! ¡Os voy a dejar dormir una fiesta! ¡Pero luego vamos a hacer una fiesta! ¡Tenemos que acabar la Navidad haciendo una fiesta! ¡Es muy importante! ¡Ahora os voy a dejar descansar un poquito! ¡Vamos, chicos! ¡Ya habéis descansado! ¡Es hora de fiesta! ¡Han! ¡Tú también, Ben! ¿Dónde estáis? ¡Venga! ¡Vamos a hacer una fiesta, chicos! ¡Venga! ¿Quién falta? ¡Falta Tom! ¡Vamos! ¡Es día de celebrar, chicos! ¡Toma el piano! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Vamos para aquí! ¡Ángela tiene que ser la solista! ¡Es la que mejor canta de todos! ¡Pero bueno, chicos! ¡Pero bueno, chicos! ¡Nos estamos esperando! ¡Y seguís ahí en el baño! ¡Os ha dado cajadera! ¡Habéis comido demasiado pollo! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! 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 castigado aquí a limpiar la casa por estropear el baño venga, limpiendo las manos Hank venga Ben, limpio poco has estropeado el baño, Ben hay que ser más limpio venga Ben, tengo un máquina de piano Hank, lávate los dientes también limpiate bien Hank, limpiate bien échate también desinfectante, es muy importante muy bien, lavándose las manos y los dientes fenomenal ya estás, estás listo al piano, vamos wow, se ha formado la banda de Darkin 2 chicos todos los gatitos y sus amigos cantan en estas navidades y los están celebrando por todo lo alto han hecho una noche buena fantástica comiéndose un gran pollo gigante entre todos y ahora cantan y bailan durante toda la noche chicos y hasta aquí el día de noche buena en la casa de My Darkin 2 Friends ha sido un día muy especial y muy bonito todos han quedado muy felices y mañana vendrá Papá Noé con nuevos regalos nos vemos en un nuevo capítulo aquí en Kat Gameplays ¡Un saludo amigos! suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplays suscríbete, déjame un like suscríbete a Kat Gameplays wow, 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 wow suscríbete